¿Qué es el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional? La introducción de la iniciativa de ley conocida como NICA Act en el Congreso de los Estados Unidos comunica a nuestro pueblo. Uno, rechazamos y condenamos la NICA Act como la continuidad de políticas históricas de injerencia imperial de los Estados Unidos en Nicaragua. Dos, nuestro país continuará desarrollando sus políticas y propuestas de unidad nacional de acuerdo a nuestros compromisos constitucionales y a nuestras realidades. Tres, Nicaragua cristiana, socialista y solidaria continuará desarrollándose en el modelo de diálogo, alianzas y consenso que ha asegurado reconciliación, paz y unidad y nos permite enfrentar con fe y optimismo todos los desafíos. Cuatro, en un año de procesos electorales municipales continuamos creando las condiciones óptimas para que las familias nicaragüenses expresen su voluntad y elijan sus gobiernos locales en armonía social y en garantía de esta paz que todos procuramos con nuestro esfuerzo y trabajo cotidiano. Cinco, nuestro pueblo ha ratificado a esta Nicaragua, bendita y libre, consolidando un modelo y un proyecto que nos incluye a todos como protagonistas de democracia, libertad, seguridad y avances en rutas de prosperidad. Seis, el Estado nicaragüense ha iniciado un proceso jurídico que nos permitirá exigir a los Estados Unidos de Norteamérica el pago de la indemnización ordenada en 1986 por la Corte Internacional de Justicia de la Haya como compensación por los daños fatales ocasionados al pueblo y gobierno de Nicaragua por la intromisión destructiva e ilegal de esa potencia en los asuntos nacionales. El Estado nicaragüense reclamará el derecho de nuestro país a ser reconocido hoy con recursos que se dispondrán para la paz, la democracia y el desarrollo. Managua, 27 de julio del 2017, gobierno de reconciliación y unidad nacional. Ese, compañeros y compañeras, es el pronunciamiento oficial de nuestro gobierno al conocerse la introducción de la iniciativa de ley conocida como NICA Act en el Congreso de los Estados Unidos. Iniciativa de ley que rechazamos y condenamos como la continuidad de políticas históricas de injerencia imperial de los Estados Unidos en Nicaragua. Iniciativa de ley que rechazamos y condenamos como la ciudad de los Estados Unidos.